Muy buenas a todos, aquí estamos en un nuevo tutorial Hoy vamos a ver como visualizar nuestro modelo de ZBrush en Marmoset Un programa de renderizado 3D para videojuegos en tiempo real ¿Por qué me interesa que sepáis esto? Porque en vuestro portfolio, por ejemplo en Artestation, como estoy yo aquí en el mío Podéis crear como un pequeño visor para que la gente pueda ver vuestro modelo, como en mi caso, ¿vale? Evidentemente no es el mismo resultado que este, que el resultado final que es este, ¿vale? Pero nos da una pequeña idea y podemos rotar, incluso mover la luz, ¿vale? Como veis aquí, podemos mover la luz y ver en tres dimensiones vuestro propio modelo Y os puede interesar, tanto para subir a Artestation como para igual, para compartirlo con amigos o lo que sea Simplemente lo montáis ahí, lo enviéis y la gente puede verlo en tres dimensiones Y la verdad que está guay, o sea, está muy bien Entonces, os voy a enseñar rápidamente cómo montar este tipo de artes Vale, aquí estamos en ZBrush, aquí vemos el modelo de High Poly El High Poly es el modelo de alto poligonaje, ¿vale? El que tiene todos los detalles Entonces, tenemos que crear un Low Poly, uno de bajo poligonaje Para que nuestro archivo pese muy poquito Pero mantenga o intente mantener todos los detalles que tiene este High Poly, ¿vale? Entonces, deciros también, avisaros que lo que vamos a crear son procesos automáticos Y no es lo ideal a la hora de mostrar nuestro trabajo Pero, pero, en este caso, simplemente como es para que veamos un poco el modelo Como es en 3D, ¿vale? No es un resultado final Simplemente es un archivo añadido a nuestro trabajo para que se vea en 3D Pues no importan mucho los pasos que vamos a hacer ahora Pero que sepáis que los pasos que haremos son los más, eh... No son recomendables si queréis hacer personajes para videojuego, o para cine, o para publicidad O por lo que sea Estos son pasos muy, muy rápidos para que mostremos nuestro modelo No son los más ideales, ¿vale? Entonces, vamos a ver los pasos rápidos Lo primero, aquí tenemos nuestro modelo, evidentemente, partido en varios cachos Por ejemplo, los ojos, la base, nuestro cuerpo, yo que sé, la barba, las cejas Aquí tenemos un montón de subtools Lo primero que tenemos que hacer es a Merge y darle a Merge Visible Visible, madre de Dios mi inglés Visible, vamos a hablar en castellano, si no Entonces, aquí... Aquí tenemos un nuevo archivo, se ha creado un nuevo archivo Que si le damos, veremos que todos estos archivos se han creado O sea, se han unido en uno solo Ahí está, ¿vale? Estos errores, si os pasan Simplemente mantener pulsado espacio O si no, aquí tenéis aquí arriba lo mismo Le dais a MRGB Y vais a... No, color Y fill object, ¿vale? Le dais y ya está, se soluciona, ¿ok? Entonces, tenemos ahí nuestro archivito Lo que vamos a hacer es duplicar, ¿vale? Duplicamos, quitamos el ojito al primero Y al primero de todos vamos a darle un Dynamess Por ejemplo, así Vale, como veréis, ha perdido bastante detalle O sea, ya no están los poros Algunos detalles de por aquí se han perdido y tal Y diréis, joder, pero es que se ha perdido un montón de cosas Sí, pero tranquilos Ahora vamos a ir a ZPlugin Vamos a dar Decimation Master Y le vamos a dar a PreProcess Current Y dejamos cargar Vale, una vez hecho esto Bajamos el porcentaje de decimación aquí Hasta donde queramos Por ejemplo, así Y le damos a Decimate Current Y vemos 65.000 polígonos No, demasiado Vamos a bajar un poco más Vamos a bajarlo ahí, por ejemplo Por ejemplo, vale 28.000, me gusta Lo que suelo hacer yo ahora Para facilitar un poco las subes Tenéis un tutorial completo sobre esto en mi canal Vale, esto es muy rápido Estoy explicando muy rápido Porque ya está el tutorial hecho Vamos a Polygroups, ¿vale? Lo que vamos a hacer con Control Es enmascarar Podéis coger laso, ¿vale? Por aquí, con Control aquí, laso, ¿vale? Cogéis la cabeza Y le dais a Group Masker ¿Vale? Para que tengamos un grupo en la cabeza Y por ejemplo, en la parte de la base Por ahí Estoy haciendo muy rápido, ¿eh? Le damos otro grupo Por ejemplo, Group Masker ¿Vale? Otro grupo Entonces, ahora lo que vamos a hacer es Irnos a ZPlugin Bueno, limpiar la máscara ZPlugin Nos vamos VMaster Y quitamos la simetría Y le damos a Polygroups Y le damos a UnRap Lo que habrá hecho esto Aunque no veáis nada Es abrir las subes de este modelo ¿Vale? Esto ya está explicado en otro tutorial Con lo que no voy a ir muy lento en esto Entonces, si le damos a Flatten Veremos nuestras subes Nuestras subes, fijaros Nos ha partido la cabeza por la mitad O sea, nos ha partido justo la cabeza por la mitad ¿Vale? Que es justamente lo que no hay que hacer Pero, como es algo para mostrar simplemente Vamos a dejarlo así No vamos a complicarnos la vida Incluso, bueno Ahora podemos coger, por ejemplo, la cabeza Que tiene mucha importancia Darle más espacio en las subes, tal Pero bueno Es que no vamos a complicarnos la vida No quiero que os compliquéis Simplemente queremos mostrar ¿Vale? Entonces, un Flatten Vale Imaginaos que ya está perfecto Entonces tenemos un modelo Low Poly Con 28.000 polígonos Muy bajos polígonos Para un busto Y el otro tenemos con 10 millones Entonces, simplemente ahora cogemos este modelo Le damos en Exportar Quitamos el Grupos ¿Vale? Le quitamos Y exportamos arriba, por ejemplo Al escritorio Y ponemos aquí Low Nos vamos ahora al High Y hacemos absolutamente lo mismo Nos vamos a Export Quitamos Grupos Exportar High Vale Estamos en Substance Painter Otro programa que ya está explicado en el canal Con lo que voy a ir un poquito rápido Nos vamos a File New Aquí seleccionamos la malla ¿Vale? Vamos a Escritorio Y cogemos el Low ¿Vale? Le damos OK 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 Vale, perfecto Y aquí tenemos, fijaros Tenemos el Low Poly Que es la malla con pocos polígonos Como podéis ver Es la malla esa que hemos creado con pocos polígonos No tiene ningún detalle ¿Vale? Como podéis observar Entonces, lo que vamos a hacer aquí Voy a cambiar esto para que veáis a 4000 Lo que vamos a hacer aquí es darle Bake Mesh Maps Que esto ya está explicado Pero todos los pasos que voy a dar aquí Simplemente tenéis que seguirlos ¿Eh? Le damos aquí Quitamos todos Menos el Normal Map Y el Ambiente Occlusion ¿Vale? Sacamos los mapas a 4096 Y aquí, donde pone High Definition Mesh Cargamos el High ¿Vale? Y con esto Le damos a Bake Default Mesh Map Y esperamos ¿Vale? Como podéis ver aquí Ha cambiado bastante la cosa Y ahora parece que tiene todo el detalle ¿Vale? Porque el Normal Map Lo que hacen es simularnos El detalle del modelo de High En el Low Y ya veis que tampoco es tanta la diferencia Entre el High y el Low Y se ve bastante, bastante bien Entonces Lo que tenemos que hacer es Llevar esto a Marmoset Muy facilito ¿Vale? Nos vamos a File Export Texturas Y aquí tenemos que elegir En cambio el nombre En la última versión ¿Vale? Si tenéis las anteriores versiones Se llama Additional Maps Que está por aquí De los primeros Pero aquí han cambiado Vale, aquí se llama Mesh Maps ¿Vale? Si, eso es Mesh Maps ¿Vale? Si tenéis las anteriores versiones Additional Maps ¿Vale? Additional Maps Entonces Con esto sacamos en 4096 Aquí le damos un click Para sacarlos, por ejemplo Al escritorio Ahí está Escritorio Y poquito más PNG, por ejemplo Exportar Tranquilos Porque aunque veis un montón de mapas ahí Nos exportará solo dos Mapas ¿Vale? O debería exportarnos solo dos Como veis aquí solo tenemos dos Que es los que hemos elegido El Normal Map Y el Ambient Occlusion ¿Ok? Entonces abrimos nuestro Marmoset 3 o 2 o lo que queráis Y aquí simplemente cogemos el Low Arrastramos el Low Debería de verse Ah, este es el Material A Este de aquí Low Vale Arrastramos el Material Normal Aquí Perfecto Y como veis ahora No se ve con detalle Porque este es el Low El Low Map ¿Vale? Lo primero yo cambiaría Lo primero que hago Es esto Ponerlo a 28 28 Así 27 ¿Vale? Y ahora En el Donde pone el Material Esto también está explicado En otro tutorial Más despacito ¿Vale? Tenemos que cargar El Normal Map aquí Y el Ambient Occlusion Tenemos que cargarlo aquí Donde pone Occlusion ¿Vale? Aquí En Occlusion Map Entonces simplemente Los mapas que hemos sacado El Normal Map En el Normal Map Y el Occlusion En el Occlusion Ahí ¿Vale? El Normal Map Fijaros Que se ve Un poco extraño ¿Vale? No Perdón Es que Si se os ve extraño O sea Si se os ve así como Un poco extraño Simplemente tenéis que darle a Flip Y ¿Vale? Y ya está Y se os arregla ¿Vale? ¿Por qué es eso? Porque a la hora de Crear nuestro archivo Por ejemplo En Substance Painter O en cualquier programa Voy a Descartar El Normal Map El formato de Normal Map Puede ser tanto Opel GL Como DirectX Entonces cada uno Usa un color Un Un color verde Un canal verde diferente Entonces simplemente Si se os ve mal el Normal Map O sea Tal que así Que se ve un poco Se ve bien pero extraño ¿Vale? Simplemente tenéis que darle a este botoncito De Flip Y ¿Vale? Entonces como podéis ver aquí Como podéis observar Fijaros Por cierto Para cambiar un poco El material Pues podéis Esto ya Tengo explicado en otros vídeos Y todas estas cosas Entonces tampoco me quiero Explayar demasiado ¿Vale? Y fijaros Que con Con cositas así Podemos dejar Un modelo Bastante bien presentado Y solo tenemos O sea Fijaros Es que esto es lo bueno Y que solo tenemos ¿Dónde estás? Aquí Vamos a cambiar esto Ahí Fijaros Que pocos polígonos No hay detalle Pero Con el Normal Map Parece que tenemos Todo el detalle Del High Poly ¿Os fijáis? ¿No? Entonces fijaros la tontería Pero quitamos el Normal Map Y fijaros Y eso es que hace el Occlusion Un montón Fijaros lo que hace el Occlusion Le da como unas sombras proyectadas ¿Vale? Pero fijaros de aquí Aquí ¿Veis todo el detalle? ¿Vale? Entonces Una vez que tengáis esto Simplemente File Exportar Marmoset Viewer Por cierto No podéis poner luces De estas Marmoset Viewer ¿Vale? Entonces Para poner luces Tenéis que crear desde aquí Clicar aquí Y ahí Por ejemplo Creáis ahí Y listo ¿Vale? Son dos tipos de luces diferentes Entonces Funcionan diferentes Simplemente ¿Vale? Entonces vamos a File Export Marmoset Viewer Ponemos título Bla 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 Autor Pues Paquito Link Ponéis vuestro link De ArtStation Ponéis High Texturas Un Razonable ¿Vale? Que no tiene pérdida Vale Le ha cargado un poco Le he dado a Sin querer A nuevo Y se me ha quitado el archivo Pues simplemente eso Que le dais a exportar ahí el archivo Y ya tenéis el archivito Que podéis subir a ArtStation Podéis subir a cualquier sitio Y como veis Para verlo Es mucho más ágil Que ZBrush Porque tiene muchos menos polígonos Entonces Espero que os haya servido este vídeo Si os ha servido un like favorito Os agradecería muchísimo Y nos vemos al siguiente Un saludito Y adiós